¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por martito y Coca-Cola, su mejor tanto viernes... ¿De dónde viene la del Elche? Puntual es la respuesta este No es preparada ni es una frase fuente Manoles expertos en las frases biwengues Venga hermano para que sigas preparando que sigues el mismo oreja en el barco y Santi esta vez no te va a tirar del carro Ey, yoo chaval, no me tiras del carro soy Manolo Escobar Esta respuesta tampoco te vale Ha sido el momento, mejoras chavales ¿Qué me estás contando, diga? Le gano la partida, ganando el partido de seguida Si sin necesidades del Viven Hermiga Me llevo 20 puntos contra el Champions Serguita La de enseguida y la de Dan Nivel La de Leche o de Fútbol Mena lo que quiera es Es experto en fútbol y es responder tarde Malvini presenta el día después Pilla la alegría después, responderé La del Vivena también la ha soltado él Yo me adapto al mano y eso que no lo debo hacer Porque no debo dar más de lo que pueden devolver Pero que suelen devolver chicos Y me han tirado del Vivenger de Maldini en el circuito Lo siento chicos, que tiene 15 años y están ligando Preguntando un piquito Por favor, que no me valen Lo siento hermano, hay que eres un frustrado Cuando un coño has llegado a chavos Y tu mejor put like es así, han jurado ¡Bien! Hecho 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 ¿Veo para allá? Ok, a mi izquierda Txt, a mi derecha Magno Txt, 3, 2, 1, 0 ¡Gracias por ver el video!